Vale, bueno, metemos con las notas de la versión, ¿vale? Este, para la gente que no tenga dudas, que este pase está activo en todas las regiones, ¿vale? Es decir, aquí vamos, no es como arena o valor en el que cada región iba por su lado, ¿vale? Aquí vamos todos al mismo son, ¿vale? Estamos todos en el 2.2 que ya está activo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir a meternos un poquito en la chicha. O sea, obviamente, lo más importante que ha sido la bienvenida de los jugadores de América, ¿vale? Bienvenidos todos, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Nuevos campeones, ¿vale? Vendrá Galio, por si alguno no se dio cuenta del detalle, aquí te pone Galio estará disponible el 1 de abril a las 0.2.1 hora peninsular española. Es decir, a las 2 de la mañana hora española, 1 de abril, Galio vendrá en el juego, ¿vale? Vale, nuevas características, esto para que quede bien claro. Esto es la selección de rol, tú vas a poner la prioridad. Esto no significa que tú vas a poder escoger rol, significa que tú vas a poner tu rol de prioridad y te van a ir dando el rol en función de, cuidado, alguna vez te tocará el primero, te tocará el tercero o lo que sea. Pero, mira, esta prueba todavía no está disponible en América, por desgracia, pero también recordad que no solo que no esté en América, esto es que está en pruebas. Muy importante esto, ¿vale? Está en pruebas. Es un test, ¿vale? Y esto no significa que vas a poder jugar ranked con esto. Es un modo, una cola aparte, está en pruebas. Obviamente, esto lo incorporarán seguramente, definitivamente, más adelante, pero ahora es solamente una forma de ver cómo va respondiendo el juego. Esto me parece bien, porque si no haces estas pruebas, te puedes cargar el juego. ¿Por qué? Porque a lo mejor se rompen las colas o lo que sea, pues de poquito a poco. Pero ya vemos que, joe, Rios ha esforzado mucho en esto, lo cual me parece súper, súper chulo que ya lo tengamos aquí, ya la versión de prueba. Bien. ¿Qué más que se dan? La preferencia de posiciones. En pruebas, Aram, más de lo mismo, ¿vale? Aram es un modo de juego. Yo, por ejemplo, os lo digo, yo llevo jugando a LoL de PC 10 años, ¿vale? Salió hace 11, pues sí, llevo 10-11 años jugando. ¿Qué es lo que ocurre? Este juego, Aram mismo, si tú le metes un modo, hay que ver también cómo funciona. No tiene balanceo todavía de objetos específicos para Aram. Es un modo de juego aparte totalmente. Entonces, obviamente, lo van a meter también en pruebas para ver cómo funciona, para ver cómo demás. También os digo una cosa que me gusta mucho. Os recomiendo mucho este modo si queréis practicar teamfights y cosas de esas, ¿eh? O sea, no os fuera broma. Me parece muy interesante para poder hacer cositas de este estilo. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en League of Legends de PC solo juego Aram. Yo juego con mis amigos y solo juego Aram. Entonces, realmente, me parece muy detenido. Me parece una pasada de modo. Y me parece muy interesante que se pueda tener ya. Joder, han pasado tres meses y lo tenemos ya aquí. O sea, me parece una auténtica locura, ¿no? Pero bueno, también está en pruebas, ¿vale? Van a ver cómo tal funciona y poquito a poquito para ver si se puede implementar bien la cola. La temporada 2, ¿vale? De la clasificatoria, si os dais cuenta, va a comenzar el 2 de abril a las 8. Hora peninsular, ¿vale? Ahí lo tenemos claro. La skin. Pase salvaje. Esto me parece una locura. Me parece espectacular. Es decir, mete en pase de batalla. Lo van a llamar así. Pase salvaje. Pues pase de batalla al canto. Me parece una auténtica locura, ¿vale? Fijaos, la versión 2.2 lo trae consigo. Obviamente, está por activar. Todavía no está activado en el juego. Pero tendremos. Si os dais cuenta, aquí te pones recompensas nuevas. Y cuando alcanzas el nivel final, el nivel 50, pues te dan esta skin exclusiva que es una chulada, ¿no? El Jax este es una chulada. Es verdad que el campeón no está demasiado fuerte, pero bueno, oye, es una skin bastante chula. Y luego dice, a partir del nivel 50, podéis conseguir además más recompensas. O sea, que más chulo todavía. Bien. Más cositas, más cositas. En pruebas, compatibilidad con los 120 Hz. Esto de los 120 Hz, pues es muy simple. Hay algunos móviles de alta gama que tienen la opción de poder poner los 120 Hz. Y han habilitado la opción para que se pueda poner... Hay que probarlo. A ver qué tal funciona. Creo que tienes una diferencia brutal, ¿eh? Ya os lo digo. Vale. Vamos con la chicha. Vamos con los objetos y vamos con los aspectos. Bueno, los aspectos son los que van a venir, ¿vale? Obviamente hay muchos que conoceréis. Bueno, aquí están las skins, ¿vale? No voy a parar mucho en esto. Vamos a pararnos en lo que interesa. El contenido. Fijaos. Aquí, de hecho, este emoticono es una skin que está muy chulo y me gusta, ¿vale? Me gusta mucho. Es la del Korgi Korgi, que es el perrete que enseña el culo. De hecho, en el PC, si tú acercas el botón de danzar con esta skin, el perro se da la vuelta y mueve el culo como en plan de... Toma, para ti. Lo hace muy exceso. Lo he probado y no sube. Sí, efectivamente, a Tonahue. Eso, por ejemplo, también le pasó a Yananaba y es la historia, ¿no? Es decir, todavía tienen que... Imagínate que tendrán que activarlo todavía. Pensad una cosa. Pensad que el juego está disponible, pero la fecha oficial... ¿Qué tal, Arthur? La fecha oficial está fijada para el día de hoy. Es decir, lo que es la implementación del parche como tal... Es decir, la fecha oficial de salida es el parche hoy, ¿vale? Entonces, estáis jugando en el juego, pero todavía falta que metan todo lo gordo, ¿vale? Igual que el pase salvaje y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, imagino que hoy, en el día de hoy, ¿vale? Pues se implementará todo ya. Es lo que yo creo, ¿vale? Es lo que yo espero. Bien. Tenemos los iconitos. Vale, vais a ver que hay mucho más contenido. Pues eso, los iconos, emoticonos, boleticonos, retiradas, baratijas, emblemas... En fin, un montón de chuchillajes que me gustan mucho. Los iconitos de las posiciones. El diseño me parece una auténtica pasada. Y vamos con los cambios de balance, que es lo que nos interesa. Y vamos a lo gordo, ¿vale? Bien, tenemos a Alistar. Obviamente, Alistar necesita un nerfeo. Vemos como la vida inicial se le baja a 40 puntos. Y vemos, eso también es importante. El 1, ¿vale? Lo que es el golpetazo en el suelo. Le bajan el radio por el que lo pega de 300 a 275. Y sobre todo el daño. El daño, de hecho, en nivel 1 no. Pero a partir de nivel 2 empieza a bajar. Alistar tiene un problema y es que los... Los... Los Alistar tienen unos tradeos demasiado potentes. Es decir, es que... Entrando a una Alistar a partir de nivel 3 prácticamente es medio imparable. Y te va a ganar casi todos los trades. No hay forma de poder de la vuelta al trade. Es absurdo. Entonces, nerfeo más que merecido a Alistar, que lleva en el meta demasiado, demasiado tiempo. Vamos con Amumu. Fijaos, decís, ¿por qué nerfeo en Amumu si, por ejemplo, en el competitivo no se ve? Pero aquí te lo explica muy claro. Y Amumu se está acercando al límite máximo de porcentaje de victorias que se nos permitir. ¿Qué significa esto? Se juega mucho a nivel bajo. Por eso os he explicado antes, cuando estábamos en el directo, antes, comentando que Amumu os lo recomiendo para nivel bajo. Porque os va a dar muchas victorias. Tiene un ultimate muy potente en el que a nivel bajo la gente tiene que cometer más errores, ¿vale? Fijaos cómo le bajan la armadura. La vida por nivel, es decir, los puntos de vida que obtiene por nivel también se lo bajan. Es decir, va a tener menos vida. Le bajan el 2. Dice, en relación del punto de poder de habilidad de daño 1% por cada 100 de poder de habilidad, pues es 75 por cada 100 de poder de habilidad. Es decir, escala un poquito peor. Y la ultimate le ponen más cooldown. ¿Vale? Obviamente, como digo, a nivel bajo es totalmente útil y dependiente. Con lo cual, nerfeito a Amumu, que por lo que es ser que en los bajos está haciendo bastantes tragos. Ojo, con Corki. Le hacen un pequeño retoque, ¿no? Arreglar la pasiva. Y si los ataques de Corki ya no convierte la succión física en succión mágica, sino que se comportan con normalidad. Ya sabéis que Corki tiene esa dualidad, ¿no? Que hace un 80% de daño mágico. O sea, hay un pequeño conflicto ahí. Y aquí lo tienes, ¿vale? Vamos con Darius. Vale, con Darius es el único buffo así interesante que meten en este parche. Y se lo meten a Darius. Un campeón que, oye, no está nada mal. Pero lo que han hecho es que ahora la ultimate sea imparable durante su lanzamiento. Es decir, que no se pueda cortar. Si el hacha cae, el hacha cae. Si la ira de Dios cae, cae la ira de Dios. Es decir, a ver, se llama Justicia... Yo tiene Noxiana, perdón. Pero es que no se puede cortar de ninguna manera. Con lo cual, es igual que la ulti de Malphite. Si Malphite tira la ultimate, no lo puedes cortar entre medias. Pues esto es lo mismo. Ya no puede caer. Obviamente, un buffo bastante curioso, ¿vale? Es decir, ya Alistar, perdón, si te cae Darius en la cabeza, olvídate que no lo puedes hacer. Vale. Mundo. Ojo al nerfeito de Mundo. Pensad una cosa. Pensad que todos estos nerfs a los tanques también vienen determinados por la inclusión de los objetos nuevos. Entonces, están compensando de tal manera que algunos ítems, como van a ayudarles a los tanques, pues quieren bajarle un poquito a aquellos tanques que son un poquito potentes. En este caso, por ejemplo, Mundo en la jungla. Es verdad que tiene un buen daño en Erli y es potente. Y fijaos, la cuchilla infectada, el 1 le baja en el daño que hace, ¿vale? El daño máximo contra monstruos. Es decir, precisamente este nerf va dirigido, sobre todo, hacia la jungla. Fijaros cómo le baja en el daño, sobre todo en el Erli Game, ¿vale? Luego, al final, también siendo lo mismo, pero en el Erli Game le bajan un poquito. Masoquismo, el 3, fijaos, le aumentan un poquito el cooldown para que cueste un poquito más pegar ese potenciación de ataque, ¿no? Vale, pues nerf feito para Mundo. Vamos con Jin. Jin es un campeón que prácticamente se está jugando y realmente le van a bajar, no su capacidad de uno contra uno, o decir, el daño del campeón, sino que le bajan el daño que hace un poco a las trampas, ¿vale? Ahora inflige un 50 daño a las unidades que no son campeones. Es decir, para que no tenga tanta facilidad para poder limpiar las waves, ¿no? A ver, Jin es un campeón que ahora mismo está bastante fuera de meta. Creo que este nerf, totalmente innecesario, creo que le fastidia aún más. Si ya de por si no se ve, pues más aún, ¿no? Y más aún que van a haber personajes más tanques con ítem más tanques. Pues Jin se va a ver menos todavía porque es un campeón que no funciona nada bien contra los tanques y aún encima te lo estás nerfeando más, ¿no? Cuestionable esto. Vamos con Oriana. Esta campeona obviamente sí que necesitaba un retoque. Oriana está demasiado fuerte, está demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Fijaros, tenemos un nerfeito a la vida, menos vida, con lo cual hace más blandita, más débil. Ojo con esto. Vamos con el 1, su principal habilidad, ¿vale? La de mover la bolita. Enfriamiento. Se lo suben. Se mantiene igual en el último nivel, pero el resto es un nerfeito en el early game para que no sea tan abusivo en la fase de calles. Aquí ya lo tenéis, obviamente. Para basear en su comentario de calles. Esto es para que no haga tanto tradeo positivo en el early game, ¿vale? Porque spamea demasiado y ya mete mucha caña. Le bajan el daño también de 0.5 a 0.2, a 0.4 por el escalado de poder de habilidad. Y el daño, lo que es el daño plano, también se lo bajan. Es decir, es un nerfeo total al 1. Y en el 3, lo que es la orden de proteger, el daño básico que hace. Es decir, tú cuando lanzas la bola y vuelve y le impacta en alguien cuando está volviendo para ponerte el escudo, pues hace daño. Pues otro nerfeito. Este nerfeo sí que es importante, ¿vale? Le estás nerfeando el daño, el enfriamiento y cómo escala. Con lo cual, obviamente, ahora el harrasho que tiene línea oriana es un poquito peor. ¿Vale? Buenas, Miriam. ¿Qué tal? Bien. Panteón. Vamos con panteón. Uno. El lanzazo cuando está mejorado ya no ralentiza. Pumba. Nerfeillo. Salto con escudo. Ahora reinicia correctamente los ataques. Y los ataques potenciados no se pueden interrumpir. ¿Vale? Bien. Algo positivo. Y ahora viene lo graves. ¿Vale? El 3. ¿Vale? Lo que es el bloqueo de los daños. Ya no bloquea el daño de las torretas. ¡Hala! Ya le has metido un hachazo bien gordo. ¿Vale? Porque obviamente la gracia de esto era divear. Te bloqueabas el daño de las torretas. Cogías el agro de la torre y matabas al enemigo mientras que tú estabas bloqueando el daño de las torretas. Pues, ¡hala! Fastidiado. Voluntar mejorada 3 ya no tiene una duración prolongada. Voluntar mejorada 3 ya otorga una velocidad de movimiento. Durante 1.5 vas a estar un golpe con el escudo. Pues, un nerfito bastante curioso. Dice, ahora la lanza que cae antes de que mantenga ralentiza un 50% en 2 segundos e inflige el daño de la lanza cometa en una pequeña zona. Bueno. A ver. Pues... ¿Qué queréis que os diga? Pues un nerfito a panteón. Que obviamente el hecho de no poder tanquear torretas le quita una de sus principales herramientas que era esa, ¿no? La de divear, la de jugar agresivo, ¿no? Que pueda utilizarse mucho sobre todo siendo support o jungla. Pues ahora fastidiado con esto. Vamos con Temo. Sinceramente no entiendo mucho esto, ¿vale? No entiendo esto de cambiar Temo. Me parece un poco... La verdad, me parece muy raro. El 3 sencillamente tarda... En vez de canalizarse en 0,8, pues se canaliza en un segundo. 0,2 segundos. Vamos a leer por qué. Porque la verdad es un cambio que me parece un poco absurdo. Resulta demasiado poderoso en niveles inferiores. Claro, es decir, la gente a niveles bajos parece ser que abusa, ¿no? Bueno, sin más. Vale. Vamos con los objetos, ¿vale? Que estos objetos nos van a ayudar a entender el por qué ha habido algunos nerfes a los tanques que son necesarios, ¿vale? Fijaros. Nuevo objeto, ¿vale? Fuerza de naturaleza. Obviamente este objeto va a ser el core de la resistencia mágica. Fijaros. Fuerza de naturaleza reemplaza el yermo adaptable. Con lo cual, el yermo adaptable se va afuera y aparece este objeto. Que da 350 de vida, 45 de resistencia mágica, un coste de oro bastante interesante. No mucho. Aquí tenemos cómo se construye y qué es lo que te hace. Pues un más 5% de velocidad de movimiento y absorbe. Que recibe daño de habilidades, otorga 6 velocidad de movimiento adicional y 6 de resistencia mágica adicional durante 5 segundos. Se acumula hasta 5 veces, ¿de acuerdo? Para un máximo de 30 de velocidad de movimiento y 30 de resistencia mágica adicional. Es decir, vas a tener 45 más stackeado otros 30. ¿De acuerdo? 75 de resistencia mágica. Cada habilidad única otorga una habilidad acumulación. Con lo cual, un objeto que os garantizo que va a ser core. ¿Vale? Te da vida y resistencia mágica, lo que queremos. Con lo cual, bastante core. Corazón de hielo. Este objeto va a ser uno de los que, en consonancia con lo de los ADCs, va a hacer los ADCs lo pasen mal. ¿Por qué? Porque es un objeto que, fijaros, da armadura, da mana, da velocidad de habilidad. Es decir, da cooldown, reducción, tiene un coste bueno. Lo que no da es vida. Es un objeto que no da vida. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que la pasiva que tiene es que reduce un 15% de la velocidad de ataque de los enemigos cercanos. Es decir, esto para los tanques es fundamental. Porque un tanque que inicie, un tanque que vaya como tipo Harvan, tipo Leona, tipo Alistar, lo que sea. Se mete en medio y ya va a reducir un 15% de velocidad de ataque de todos los enemigos. Es igual que esa DC que no. Lo va a reducir. O sea, que es muy potente. Y lo del corazón lunar al alba. Es el siguiente ítem. No es un ítem completo. Es una parte, ¿vale? Es una parte de la corazón del muerto. Que lo que hace es que, bueno, que da 150 de vida, 5 velocidad de movimiento. Y ya está. Vale, pues, sin más. Han hecho un poco un rebodelado, ¿no? De la fórmula. Así que, bueno. Vamos a lo siguiente. Cambios a los objetos. Aquí está el desafío. Fijaos. Aquí está el desafío. Es el objeto ideal para campeones que utilizan mucho mana. El mana da menos mana. Lo que da es velocidad de habilidades. Cada mana dice, otro, da 5 mana máximo cada vez que te lances una habilidad. Hasta un máximo 150. Se activa hasta 3 veces cada 12 segundos. ¿Vale? Bueno, sin más. Vamos con la arima de la diosa. Ahora vemos cómo da velocidad de habilidades. Que la carga de mana, en vez de dar por carga, 8, ahora da 7. Y ya vemos que el mana obtenido, gracias a la carga de mana del cristal de zafiro, se ha trasladado a la arima de la diosa. Por lo que podrá empezar con hasta 250 mana ya acumulado. ¿Qué significa esto? Pues el cristal de zafiro será el primer objetivo que nos hagamos tipo colocea real y demás. Lo cargaremos. Lo podemos cargar ya inicialmente, desde el minuto cero. Podemos estar cargando ya esto. Y la arima de la diosa será el siguiente que podrá recoger los 250 cargas que teníamos anteriores. Con lo cual, perfecto. Bien. Vamos con la llaga del invierno. Este objeto no me gusta absolutamente nada. Creo que le quieren dar una vueltica y no consiguen darle con el kit. Fijaros que lo que te da es vida, te da armadura, te da mana, la han subido un poquito más. Cooldown reduction, es decir, te da bastantes cosas. Pero ahora dice... Es un objeto que no encaja muy bien con los campeones y con sus habilidades. ¿Por qué? Dice... Otra velocidad de habilidades equivalente al 1 de mana máximo. De vuelve un 15% de mana gastado. Es decir, lo que hace este objeto es utilizarse a base de mana. Cuanto más mana tienes, pues más cooldown reduction tienes, ¿vale? Para que se entienda. Pero este tipo de objetos no ha funcionado, no se lo ha hecho casi nadie. Solamente algún Blitzcrank y ya está. Y nada más. ¿Vale? Entonces, bueno. Esto es lo de las cargas de mana, que se puede luego evolucionar. Fijaros. Llegas a 700. Transforma llegada del invierno en Gran Invierno y se activa sin más. Es un objeto que se carga, pero que no vale. ¿Vale? Ah, bueno. Perdón. Es cierto, es cierto. Me habéis corregido bien. Quitan la armadura. Es decir, fijaos que se queda como un ítem que solo da vida. Que da mana. Y hay cooldown reduction. Es decir, aún encima para mí lo hacen más inútil. Porque si te quitas el stat defensivo, para mí es más inútil. Lo cual creo que este objeto no se lo va a hacer nadie. El Gran Invierno es la mejora. ¿Vale? Es la mejora del objeto de llegada del invierno. Es igual que si hablamos del efecto de lágrima que es evolución. De Manamune pasa a Muramana, por ejemplo. O de Pasón de Arcángel pasa a Seraphine. Pues lo mismo. Vemos como Manamune y Muramana. ¿Vale? Hemos visto que las habilidades da en vez de 10 a 20. Obviamente como la lágrima ya le dan ese poquito. Con Josué como da ese poquito, pues ahora obviamente le han dado ese extra. Y lo que han hecho es que, fijaos en el brillo. Queremos que el brillo se convierta en una opción más viable para que los campeones no utilicen mana. Fijaos. Quita el mana que da. Le bajan el precio, obviamente. Porque si no te da un stat, pues ya te da el precio. Y dice, ya no hace falta que le salga a Cefiro para comprarlo. Que lo vas a comprar directamente. Con lo cual, un poquito más baratito. Con lo cual, los campeones que van a power speakear un poquito antes a aquellos que dependan del brillo. Campeones como que utilicen la Trinidad. Por ejemplo, pues el R, el Camille, ese tipo de campeones. Le va a venir muy, pero que muy bien. Vamos a la opción del Liche. Le bajan el, quitan el mana. Y le bajan un poco el precio en base a ello, ¿vale? Su receta ahora es brillo y le cambian la receta, ¿vale? Si te dais cuenta, están quitando un poco esos manas, ¿no? De las recetas. La Fuerza de Trinidad ya no da mana. Ya sabéis, obviamente, porque le has quitado el mana al brillo. Y a todos los objetos que se consumen con brillo, pues obviamente tienen este cambio, ¿vale? Fuerza de Trinidad también. Guantelete de hielo, más de lo mismo. Eso sí, mantienen el coste de oro, ¿vale? Así que nada, ¿vale? Esto bien. Coraza del muerto, ¿vale? Hemos visto que la Coraza del muerto tiene la nueva parte, ¿vale? Es decir, nos hemos dado cuenta de que tiene la nueva parte, la Coraza Lunar. Con lo cual, por eso, cambia un poquito y le meten la nueva pasiva, que es el más 5% de velocidad de movimiento. Nada nuevo. Solamente ese extra de 5. Y la malla de espinas, aquí ya es que hay un par de cambios que estos sí que son más interesantes, ¿vale? La malla de espinas dice, nos parecía que aplicar heridas graves quedado fuera del control de los tanques después de comprar malla de espinas. Por lo que esto debe dar los medios de emplear estabilidad cuando sea necesario. ¿Qué significa? Pasiva de espinas. Al ser golpeado por un ataque básico, devuelves 25 más un 10% de la madura adicional de daño a México e infliges heridas graves, atacando 3 segundos, ¿vale? Pero ahora también, inmovilizar a los campeones enemigos, también aplica heridas graves. Es decir, cuando nos atacan y cuando inmovilizamos. Es decir, cuando metemos CC. Vamos con la ejida, que le hacen un cambio bastante grande. Es decir, hay bastante diferencia con el PC y con lo que había entonces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Fijaros. La vida pasa de 400 a 500, quitan, queda armadura. Ahora da cooldown reduction. ¿Y qué es lo que ocurre? Ajuste la pasiva. Ahora dice, inflige de 16 a 30 daño mágico más 1% de la vida adicional por segundo a los enemigos cercanos. Es decir, cuanto más vida adicional tengamos, mejor. Inflige daño a campeones o monstruos épicos. Con inmolar aumenta su daño un 8% durante 5 segundos acumulable hasta 6 veces. Inmolar inflige un 50% de daño adicional a súbditos y monstruos. Bien, ¿qué significa esto? Que cuanto estemos en combate contra enemigos y contra más enemigos, vamos a hacer más daño, ¿vale? Con la máxima acumulación es de inmolar hasta que queman a los enemigos a tu alrededor y les infligen daño inmolar durante 3 segundos. Inmolar inflige un 150% de daño a súbditos y monstruos. Es decir, han hecho que este objeto no sea tanto en cuanto para un tanque como tal de armadura, pero sí te va a dar vida y te va a hacer más positivo el hecho de que tú estés en medio de un combate y vas a hacer más daño, ¿vale? Por ejemplo, dices ahí con Garen, con Garen totalmente bueno, ¿vale? Es decir, fijaros, la clave es esto, ¿vale? Inflige daño a campeones o monstruos épicos con inmolar aumenta su daño un 8% durante 5 segundos. Es decir, monstruos épicos o campeones va a estar aumentando, ¿vale? Bien, tenemos aquí cambios en la receta, el reglatorietal, perdón, no es cambio en la receta, sino simplemente suben el precio al reglatorietal, el Bersajar Van Duin da 5 más de armadura y la Warmog da 50 más de vida. El de más adaptable ya hemos dicho antes que se va para afuera. Y vamos, este es el cambio de lo que hablábamos antes de los ADCs, sistema de velocidad de ataque. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí dice, vamos a ver, dice la relación de efecto de velocidad de ataque sobre el tiempo de operación de los ataques, de 50% de esto, es sobre todo haciendo referencia al quiteo, la capacidad que tú tienes con los dedos de poder hacer la animación de ataque, hacer ataque y volver a repetir y volver a repetir de tal manera que lo que hacen es que sea así. Tienes cuenta, aquí te dan la fórmula. Esto hay que tener mucho cuidado porque obviamente los campeones que van a ser más afectados, aquí te lo ponen, son los ADCs y sobre todo los ADCs que se basan en el ataque speed, ¿vale? Con lo cual es, como digo, algo bastante grave, ¿vale? Es decir, algo que veremos a ver entre esto, los objetos nuevos de tanque y demás, hay que ver como que los ADCs más los asesinos que están por venir. Ojo con esto porque los ADCs lo van a pasar mal. Hechizos invocador, hay un par de cambios, vemos en el Fantasmal, lo van a hacer un poquito más como en los de PC, ¿vale? Ahora en vez de durar 6 segundos pasa 8 segundos, reducción de la velocidad máxima del aumento, es decir, va a tener esa pequeña reducción, va a durar de 2 segundos a 3 segundos, dice, al conseguir una eliminación, la duración de la mejora aumenta en 6 segundos y se vuelve a aplicar el aumento de velocidad. Es decir, si conseguimos una kill, una eliminación, perdón, mientras está el efecto, pues se aumenta otros 6 segundos más y se vuelve a aplicar el aumento de velocidad que sube, ¿vale? Vamos con el prender. Vamos a reducir el alcance del lanzamiento del prender. Nos pasa de 7 a 5.5. A ver, el prender se tiraba desde muy lejos. Yo cuando empecé a jugar a Wild Rift notaba que era demasiado lejos, el prender llegaba demasiado lejos, ¿no? Entonces me parecía muy raro, pero bueno. Vale, han añadido algunos pins, lo cual me parece una total chulada, ¿vale? Esto me parece súper, 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 súper útil. Fijaos, hemos añadido 3 nuevas alertas. El enemigo tiene visión aquí, que es el ojete. La alerta, agrupaos. Y el enemigo desaparecido, lo cual me parece súper útil y me parece muy básico tener este tipo de comunicación, ¿vale? Vale, aquí vamos con lo social. Bueno, esto lo saltamos. Los gráficos, aquí vamos a los FPS. FPS, vamos a hacer una muerte en este momento, tutorial de nuevos jugadores, miscelánea. Vale, para aquellos que jugáis en tablet, último apunte que estaba aquí, un poco escondido, pero esto tened mucho cuidado porque es súper importante. Hemos aumentado la altura de la cámara en algunas tablets. Los que juegan en tablet van a tener más altura. Y esto, gente, ha sido el parche 2.2 en esencia, que la verdad es un pedazo de parche con cosas más o menos cuestionables. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!